Y esta es la inspiración de Lucho Tapia Por la salud, Daniel Jesús Villanueva, mi médico de cabecera Ay, dices que soy culpable de tu desamor Y eso le dices al que por mí te pregunta Que soy el hombre que tus sueños derrumbó Que fui un tsunami que por poco te sepulta Pero tú no eres mala, tú no haces nada Aquí el malo soy yo Eso es lo que le dices a tus amigas Que yo fui el que te engañó Pero tú no eres mala, tú no haces nada Aquí el malo soy yo Eso es lo que le dices a tus amigas Que yo fui el que te engañó Ay, ¿acaso no te dije que yo era un hombre casado? Que tenía compromiso, eso te lo dejé claro Que no tenía pa' lujos, ni pa' joyas, ni regalos Eso no te importaba porque yo te había gustado Pero tú no eres mala, tú no haces nada Aquí el malo soy yo Eso es lo que le dices a tus amigas Que yo, ahora yo soy el malo Para Nayib y Eladio Tapia Los amores de Luna y Antonella Mi sobrina Gladys Haddad Amiga de verdad, verdad Y esta melodía para Blanca y Nazli Primas internacionales bonitas Ay, la noche en que nos conocimos tú y yo En aquel barco amor a primera vista Al poco tiempo todo se empezó a acabar Por tu arrogancia, tu cinismo y tus mentiras Pero tú no eres mala, tú no haces nada Aquí el malo soy yo Eso es lo que le dices a tus amigas Que yo fui el que te engañó Ay, acaso no te dije que yo era un hombre casado Que tenía compromiso, eso te lo dejé claro Que no tenía pa' lujos, ni pa' joyas, ni regalos Eso no te importaba porque yo te había gustado Pero tú no eres mala, tú no haces nada Aquí el malo soy yo Eso es lo que le dices a tus amigas Que yo fui el que te engañó Sí, porque el caballero no se conoce por lo que dice Sino por lo que hace